Hola Candela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Listo? Encantado aquí, bueno, para el eco trip. Me sorprendí, me colé en tu auto, perdón. Estás invitado. ¿Qué estás haciendo por acá en Miami? Aquí nos encontramos acá en Halloware Beach. Yo vivo muy cerca, aquí hace como 13 años que vivo en Miami, desde que me mudé de Argentina en aquel tiempo para trabajar con Telemundo, y me quedé, esta es mi casa, ya no trabajo en Telemundo, pero elegí Miami como un buen puerto para poder hacer mis entrevistas y viajar al mundo entero. Miami tiene eso, ¿no? Que es como el punto de contacto para todo el mundo. Sí, es cómodo, es una ciudad que te permite muchas oportunidades también de entrevistar celebridades muy grandes, que es lo que yo hago. Oh, eso es el GPS. Salgamos ahí, vamos a Val Harbour y regresamos, ¿qué te parece? Un día precioso aquí en Miami. Estaba lloviendo hasta hace un rato y ahora Candela hizo algo para arreglar el clima aquí. Cuéntame una cosa, te veo manejando aquí un Prius blanco espectacular. ¿Desde cuándo tienes este auto? Bueno, esta es mi nueva aventura con Toyota Prius. Me lo entregaron para disfrutar este verano aquí en Miami. Es increíble. Es un auto que, como todo el mundo sabe, es un auto híbrido. Es un Prius, un Toyota Prius Sport, que como tú viste, lo encuentro sumamente fashion, porque es blanco con los rines negros, todo en los vidrios oscuros. Sí, que la gente cuando salió en los híbridos, algunos los criticaban porque eran como que muy bonitos, pero en realidad este tiene su buen look. A mí me pasó eso. Yo nunca me voy a olvidar una entrevista de hace muchos años que había visto cuando las celebridades americanas empezaron a hacer una especie de spokesperson por estos autos que son realmente muy interesantes. ¿Por qué? Porque te permiten ahorrar, como todo el mundo sabe, una cantidad enorme de energía, pero fueron evolucionando de gasolina y fueron evolucionando hacia un auto mucho más dinámico, moderno, como ves que tiene todos los instrumentos. Sí, la tecnología es espectacular. Exacto. Entonces, de esos años ahora, el auto yo lo encuentro sumamente atractivo, muy cómodo, muy espacioso. Y me divierto todavía hoy porque me lo entregaron hace muy poco. Voy descubriendo feature, ¿no? Esa es una cosa, con tanta tecnología esto tiene como una curva de aprendizaje, ¿no? Porque en un día es imposible que aprendas todo lo que tiene en cuanto a tecnología, el GPS, el radio satelital, la navegación, todo eso. Así que lleva su tiempito a aprenderlo, ¿no? Y también tiene, obviamente, yo soy un periodista y vivo con mi iPad, con mi iPod, los puedo conectar, no tengo que usar el teléfono en la mano, tengo todo conectado aquí mismo en el auto a través de Bluetooth. Que ahora recién pasaron una ley aquí en la Florida contra eso que es increíble que recién lo hicieron, pero bueno, por lo menos ya hay una pequeña ley que limita eso. Y cuéntame, ¿qué auto tenías antes? Porque a veces la diferencia es lo que causa el impacto, ¿no? Enorme, me fui de un monstruo en el sentido de que un auto enorme como era el Hammer, manejé muchos años un Hammer. El Hammer me gustaba, ¿sabes? Yo creo que tuvo un tiempo, un timing malo en la economía y en los tiempos y todo. Un timing malo y también, claro, ecológicamente no era el auto acertado para nada. Claro, pero era un auto de la guerra adaptado a la vía civil, o sea que no se le podía pedir mucho. No se le podía, es un auto muy seguro también, yo lo encontraba muy cómodo, pero fue un poco mi novio que es actor y es, Cotán es una persona muy, muy comprometida con la ecología, con el planeta, desde que es chiquitito, lo criaron así sus padres. Entonces cuando él entró a mi vida hace casi siete años atrás fue hacer pequeños cambios, ¿no? Que primero empezamos a hacer en la casa y empezar a tomar conciencia de que este mundo en el que vivimos tenemos que cuidarlo. Y él fue el que primero me dijo, bueno, ¿por qué no cambias y manejas otro auto? Así pasé un Mini Cooper, imagínate, del león al gatito. Y un Mini Cooper que tuve casi todos los modelos, muchísimos años y me sigue encantando y todavía lo tengo. Y luego llega el Toyota Prius a mi vida y estoy muy feliz, lo estoy descubriendo todavía y me entusiasma. Tú sabes que yo vivo en producciones de fotos, de revistas, la ropa, atrás tengo un espacio, podría poner un rack enorme con mis vestidos, con mis zapatos. Me sorprendió, yo pensaba, bueno, voy a manejar un carrito de golf. Y es bastante amplio, ¿no? Ahora ya los Prius hay cinco modelos, hay el original, hay el C, hay el V, hay el que plug, el que tú enchufas. El plug-in, exacto. Que en California lo dan mucho, aquí en Miami no todavía, a mí me hubiera entusiasmado un poquito ese también. Sí, es una tecnología que todavía necesita infraestructura exterior, ¿no? No sé si vives en apartamento, en edificio, que a veces no lo tienen. No lo tienen, no lo tienen y no hay tantos plug-in en Miami todavía, en California sí está como más avanzado en eso. Ahora, estoy muy contenta con este Sport y no es por nada, pero lo recomiendo, me parece que es un auto muy guapo. Claro. Me da esa sensación todavía de juventud que me encanta a la hora de manejar un auto. Como que todavía, si estamos jóvenes. Qué sé yo, me siento más joven manejando un Sport. Bueno, entonces tiene... Y mis otros autos también, el Mini también era Sport, así que cuando... Tiene ese otro beneficio. O sea, este programa, tengo entendido que hay varios influencers que les llaman que están manejando el auto, ¿no? Bueno, la campaña fue una campaña orgánica, en el sentido que fue por lo que a mí me entusiasmó, que era contar un poco la experiencia, no desde una persona, en mi caso, sabelotodo, que sabe de ecología y que yo estoy aprendiendo a vivir una vida más sana, una vida más ecológica, una vida con más conciencia, más comprometida con el medio ambiente. Y este es un paso más, un paso en la dirección correcta, efectivamente. Creo que de ahora en más me gustaría continuar con esta experiencia de manejar carros híbridos. Y como tú sabes, esta tecnología de Toyota la están tomando otros autos. Ahora, hace muy poquito, salió también otro auto híbrido. Y no son autos económicos, son autos caros. Entonces, por ahí el hispano quizás tiene que entender que a largo plazo es un gran beneficio. Tú pagas un auto que... Si la inversión inicial cuenta, pero... Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el cambio que has notado a la hora de ir a la estación de gasolina en el último mes? Es increíble. Tú llenas este carro con 30 dólares y yo lo llené hace dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas. ¿Lo tenías parado? No, porque desde que lo tengo he manejado un montón. Tú sabes, en Miami las distancias son muy largas. Nosotros a veces hacemos viajes a Palm Beach mucho porque Cotán monta en caballo. O hacemos surf. O hacemos mucha vida outdoor en Miami. Y ocupamos el auto mucho para todo ese tipo de cosas. Y bueno, te digo, hasta la tabla viene ahí atrás. Y hemos realmente sentido cómo ahorras energía con este carro. Es notable. Fíjate, está todavía por la mitad y hemos hecho long trips. Y hace dos semanas. Sí. Y otra cosa que a mucha gente le llama la atención y que a algunos quizás les... No les molesta, pero les... ¿Cómo lo puedo decir? Les parece extraño que no hace ruido acá adentro. Es muy silencioso. No hay motor, el ruido es el típico del motor, ¿no? Eso es. También al principio tienes que tener mucha responsabilidad en ese sentido. Porque al no escuchar ruidos, por ahí no te das cuenta que el auto en realidad está funcionando silencioso. O cuando estás parada no sientes que el carro está parado. Pero enseguida te empiezas a acostumbrar y ese placer de no sentir ruido y de manejar en silencio te concentra, ¿sabes? Estás mucho más concentrado para lo que venís haciendo en el carro. Fíjate ahorita mismo para una entrevista como el ruido no te molesta para nada. Entonces el programa este, ¿vas a tener el auto por cuánto tiempo? El compromiso con este proyecto es por un año. Voy a manejar un Toyota Prius en principio por este año. Ver cómo ha sido mi experiencia, tratar de contarle sobre todo a la gente hispana. En mi caso yo todavía no soy mamá. Entonces me gusta también contar mi experiencia desde una profesional, de los medios de comunicación. He llegado a eventos ya con Red Carpet, ¿sabes? Que en Miami hay mucho de ese tipo de eventos. Bueno, en Los Ángeles, en los Oscars se ha visto algunos de ellos. Sí, sí, muchísimos. Pero te digo aquí en Miami a veces cuando llego y los fotógrafos me dicen, pero Candela, cambiaste el carro. ¿Dónde está el Rolls Royce? No, no, no. Yo siempre fui de autos. ¿Sabes? No tengo mucho esa sensación de estatus de que tienes que manejar un Porsche para cero. Pero al contrario, siempre me gustó las cosas cool, las cosas divertidas, las propuestas diferentes, interesantes. Cuando nadie tenía un mini en Miami, digo nadie. El gordo de Molina manejaba un Mini Cooper. Y yo también, pero ahora lo tiene todo el mundo. Pero en aquel momento me entusiasmaban los autos nuevos. Y por eso yo siento que este Sport es un statement. Es un, no sé, contarle a la gente algo especial, diferente. Bueno, y hablando de contarle a la gente, ¿dónde la gente puede seguir? ¿Lo que vas a estar haciendo? ¿La experiencia de este año en el Prius? Bueno, como mucha gente, tengo mi Twitter, que es Candela Ferro. Que ya vi, tiene miles de seguidores. No, mira, soy una persona que me sorprendo hasta yo de cuántos seguidores tengo. Trato de no bombardear tanto a la gente, contarle las cosas que realmente me gustan. Entrar en una comunicación cuando a veces un fan necesita algo. Pero tampoco contesto a todo el mundo y hablo todo el tiempo y digo si no tengo nada que decir. Porque me parece que en este ruido de información, este bombardeo constante, terminas abrumando. Entonces, creo que por eso también la gente sabe que cuando escojo hablar de algo, escojo un proyecto. O sea, poco, pero bueno. Es lo siento. Sí, sí, así ha sido mi carrera y lo disfruto mucho. Entonces, en Twitter, Candela Ferro. En Twitter, Candela Ferro. Instagram, por supuesto, Candela Ferro también. Instagram me encanta, es lo que más me divierte y crece rapidísimo en seguidores. Y tengo Tumblr. Muy pocos hispanos me parece que manejan el Tumblr y es uno de mis favoritos. El Tumblr es... Creo que dimos una vuelta. Vamos a hacer una vuelta, ¿no? Una vuelta, ¿no? Para ver, además, probar el radio de giro del Prius. Fabuloso. Y a mí que me gusta andar a velocidad baja. Porque el Prius te permite correr, ¿eh? Claro. Pero a mí me gusta, ¿sabes? Voy como cruising aquí en Valharbor, que es donde yo vivo. Me siento como esas viejitas de los 50, ¿viste? Con mi sombrerito. Driving mi Prius en Valharbor. Bueno, entonces la experiencia de Candela Ferro con el Prius Sport en Twitter. Candela Ferro en Instagram, Candela Ferro. Y en Tumblr, ¿me estabas diciendo? En Tumblr es elboudoirdc, tumblr.com. Excelente. El boudoirdc, porque el Tumblr es lo más personal que tengo. Es donde pongo realmente mis gustos, mis cosas, mi gatita, un poquito de las cosas más más privadas. Porque el otro te sigue demasiada gente. No me gusta. Bueno, Candela, muchas gracias. Te vamos a seguir. Y, bueno, vamos a ver, quizá antes de que acabe el año, a ver si repetimos la experiencia. Y me cuentan al final, ¿qué te pasó si te terminaste de convencer? ¿Y tú qué manejas? ¿Una camioneta grande? Bueno, yo manejo un auto diferente cada semana. ¡Oh! Si quieres me puedes entrevistar cada semana. Sí, pero eres un afortunado. Bueno, ese es el trabajo de probar los autos nuevos, lo que sale en lo nuevo en la industria. Así que, cuando quieras. Y si te pregunto, yo siempre termino entrevistando. Tú, entonces, de tantos carros que manejas, ¿cuál es tu favorito? Bueno, favorito, es una pregunta que me hacen mucho, pero es en dos. No puedes contestarla. La respuesta es en dos partes. Uno, el que pudiera comprar o el que en realidad me gustaría si no importara el dinero. El que pudiera comprar, me gusta mucho el Volkswagen. El GTI, dice, es un auto compacto, pequeñito. Mira, hay una competencia interesante entre diésel e híbridos, porque los diésel ahora están dando mucho más emillaje, casi igual que algunos híbridos. Y hay otros, si pudiera comprarme un auto, me compraría un Porsche 911 Turbo Cabriolet. Así que, bueno, vamos a ver. Pero si un día me lo prestan, te invito y vamos a dar una vuelta. Me invitas y vamos a dar una vuelta y vemos. Pero si tienes que elegir entre camionetas o carros, no decimos marca, pero entre camioneta y carro. Pues mira, ahora mismo estoy, esta es la Land Rover LR4 que estoy manejando, me encanta. Así que, hay muchos muy buenos. En realidad no hay autos malos hoy en día. Si no hay que tener como un gran parking, garage, como tiene David Letterman. Perdón, Jay Leno. Jay Leno, sí. Que tiene uno enorme y con una cantidad enorme. Y ese es espectacular. ¿Hacia allí vas? Exacto, ojalá. Bueno, muchas gracias Candela. Encantado. Y bueno, quedamos en compromiso para, antes que termine el año, hablamos otra vez más del PRI. ¿Las mujeres manejan bien? Yo creo que manejan mejor. Y no es que lo diga yo, las estadísticas, las compañías de seguro, la policía. Gracias. Gracias, un placer. Chao, chao.